¡Ey! ¡Edgey! ¡Amiguitos boana de la red! ¡Wii! 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 ¿Qué hacemos chavalitos Cougars? Bienvenidos a un doble unboxing en el canal. Bueno, doble unboxing no es, es un unboxing y un semi-unboxing. Mirad que dos juegazos me he comprado para mi colección de Xbox 360, The Walking Dead edición GOTY, juego del año, y The Walking Dead sesión 2, o sea, temporada 2. Me han hablado muy bien de estos juegos. Dicen que son aventuras gráficas alucinantes, buenísimas, que les coges un cariño a sus personajes alucinantes, y que de hecho la niña esta, que es esta, o sea, primero la manejas en el 1 y luego en el 2... No, en el 1 es como compañera, y en el 2 luego la manejas, que me he hecho yo un lío. Y me han dicho que son alucinantes, de hecho jugué el capítulo 1 de la primera temporada, que es esta, y me encantó, o sea, aluciné, y eso que lo jugué en inglés, porque lo regalaban estando en inglés, pero bueno, ahora gracias a estos lanzamientos en formato físico, pues te trae los textos en español, lo pone ahí, aunque no se ve muy bien, pero si os fijáis un poquito y lo pone... Y por qué semi-unboxing, chavalillos, pues porque, bueno, mirad, compré este juego, y hice un unboxing, bueno, os enseño mi tatuaje, por fin, no puedo todavía hacer el vídeo, no está relleno, como veis, ya lo veis aquí el tatuaje de Pac-Man, ya lo podéis ver, hay que acabarlo, hay que repasarlo, hay que meterle el color, pero bueno, ya veréis el vídeo más adelante, chavalillos, lo siento, pero por ahora no he podido hacer nada, pero bueno, por lo menos ya lo veis. Lo dicho, hice el unboxing, chavalillos, de este juego, pero lo hice con la puta mierda esta que veis aquí, que cualquier día voy a hacer un unboxing de cámara, pero tirándola desde mi piso para abajo, o sea, para la calle, para que reviente, porque esto es una puta mierda, que cada vez falla más, en fin. Y el vídeo se escuchaba mal, tenía problemas de ruido, etc., y no me apetecía subirlo así, porque paso, era una puta mierda, la verdad. Y bueno, aquí lo podéis ver por dentro, chavalillos, tenemos el disco, es solo un disco, vienen aquí sus cinco episodios y una especie de expansión que salió, llamada 400 días. Luego tenemos aquí el manual, chavalillos, aquí lo tenéis, no es muy grande, pero por lo menos trae manual, que es algo, oye, que eso se agradece. Y luego aquí tenemos el contenido extra, que es una banda sonora descargable del juego, la cual tienes que registrar y no sé qué historia, para poderla canjear. Así que bueno, un jueguecito que estoy deseando empezar, la verdad, porque me encantó su primer capítulo. Quería hacer un Waltraud, pero como no suelen tener apoyo en mi canal, pues no lo he hecho, chavalillos, la verdad que, ¿pa' qué? Y bueno, luego vamos a su sesión 2, que lo vamos a abrir ya por fin, de hecho le tengo hecha por aquí un cortecito, le tengo hecha, aunque este plástico que... joder, vaya tela, chaval. Este plástico no es el plástico que te dan con los juegos nuevos, me lo he comprado en game nuevo, la verdad, pero es un plástico demasiado endeble, por así decirlo, es muy maleable, suele ser más rígido el plástico que ponen en los juegos nuevos, pero no sé, chavalillos, para mí que este juego no es nuevo, no sé, me han querido vender un juego nuevo, yo creo que estaba abierto, no sé, no lo sé, pero bueno, el caso es que valía lo mismo de segunda mano, y vamos a ver si le puedo quitar la pegatina, aunque con la cámara, con el móvil va a estar un poco complicado, pero bueno. Se me ha quedado pegado un dedo, espérate. Sí, ahí, quieta ahí, quieta ahí. A ver, vamos a ver qué está esto por dentro. Mira, sin embargo, este no trae ni manual, chavalillos, únicamente el disco de Walking Dead, sesión 2, y nada más. No trae ni manual, es que ya se ahorran hasta eso. Pero en fin, os tengo que contar varias cositas, Bueno, de estos juegos, lo que he dicho antes, la verdad que jugué el capítulo 1 del primer de Walking Dead, y me encantó, vamos, lo disfruté un montón, o sea, las temporadas. Las aventuras gráficas me gustan, la verdad, me gustan bastante, y si ya es en ambientación zombie, de terror, y etc., me gustan muchísimo más, y estos son dos grandes juegos, la verdad que tengo muchas ganas de empezarlos, y no voy a tardar en empezarlos. Y tengo que deciros que, como sabéis, me voy a Canarias, chavalillos, me voy a Canarias en breve, en nada, en muy poquitos días, desde que veáis este vídeo. Voy a intentaros dejaros preparados un vídeo, o dos, por lo menos, porque hace poco subí un Meet the Recruit, el cual tardó bastante en hacer, por eso lo subí hace poquito. Respecto a los unboxing, pues nada, chavalillos, dos juegazos, que estoy deseando empezar, y que me han dicho que tiene unos personajes alucinantes, de hecho, lo poco que he jugado, lo son, la verdad que lo son. Y nada, que me enrollo mucho más, hasta aquí los dos unboxing, bueno, un unboxing y un semi-unboxing, aunque yo creo que este juego estaba abierto, pero bueno, me han intentado colar un poquillo gato por liebre, pero bueno, no pasa nada. Y nada más, comentad, suscribiros si sois nuevos, dadme un pedazo de like como una casa, que ya sabéis que me ayudáis muchísimo, y poquita cosa más que deciros, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidriete, chavaletes, kuguitas.